Así se llama, lleva su nombre, se llama La Cumbia, La Cumbia de Yaddy Vamos a empezar a ganar pareja de todo mundo, se llama La Cumbia La Cumbia de mi princesita Yaddy, ¡es la noche! La Cumbia de mi princesita Yaddy La Cumbia de mi princesita Yaddy Porque esa broncita Mueve tu cadera Mueve tu cadera, mi niña bonita Vamos a ver si se llama La Cumbia de mi anak Manjata Adelio Villarie Niños de la calle En Paloma, Los Gallos Estrellita Y mira la Camilpa Porque se hacen los Gigi La Pequena Li Y Teni Charly Concha la banda Manjata Sale, sale, sale Sonido Manjata Llegan las chiquitas anselas En los días de la rumba Los chicos de Revelación Los Chabacos 312 Y con flores y la pequeña vivir O con quien Manjata Vamos a ver al sabroso Vamos a ver al sabroso Porque deseo que unirlo Pon la carta en la mano En cada letra te decía Por tracción La manera Siempre contigo Siempre unidos Es mi gran chiquita Buena que repique el amor Sole, 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 sole Ándale, perito minor La famosa chela chelita Sí, señor Ahí va Suave, suave, suave Suave el sabor Ahora El famoso Juanito Todas las incorregibles Ya no se acompaña Manjata Ándale, Juanito Manjata Para alcanzar Cuatro Pacholinos Cuatro Pacholinos Famoso Goja Y sus dos pequeños Mio Sinuel Aza Guadalupe Y Scottra El cancito que Dios lo tenga Su santa gloria Huepa, huepa ¿A qué daño estaba? Huepa, huepa, huepa Estaba muerto Huepa, huepa Hablaba de parranda Huepa Todas las chicas guapas Ya di Niña Mi amor Es como un campo de batalla Donde son las mejores mentes Sobresales Porque Son chamacos de progreso Salud Que se grande Mi compadre Titis Y son las chicas sonrisas Carencita de atlisco Mi niña bonita Boca de cumbia, cumbia Mi niña bonita ¿Cómo? Manjata ¿Qué cosa? En el cielo manda Dios En el cielo santa las En Zama manjata Mirando para mis dejados Chicos solitarios ¿Cuál borrega? En Moñoxino Manjata Llego el famoso borrega Todos borros macaderos Bandeirnos macaderos Buñón solidaria Llego el sermato Viguel borros macaderos Siempre con quien Ahí nomás Sabor Con hermosa lumbita Huepa, huepa, huepa Niños de la calle Huepa, huepa El famoso Gigi Huepa, huepa, huepa Cumbia de la llave El famoso bodoque Mi niña bonita 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 Tocada Pero a mí no Pincelita Yadi Mi niña bonita Sí señor Tocada Mi niña bonita Ándale Juanito, ándale Así como te enseña a bailar, chingao Sabroso La banda completa Alecílopas de Ayata Dale para el ver Viene avión, organización Toma, Derecas, Santa María Edme, Lucan, ahora La banda que siempre manda Sabroso ¡Cumbia, cumbia! Ponga en el cielo Cayó un granizo En el diario se deshizo Vienes acompañando El pequeño espejel El moren y la pati Vení los primos de Callejón Contigo otra vez Ándale, levitari ¡Ve, me duérmese, me duérmese! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Oye, caballecito! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Llega el Luqui Sabroso ¡Huepa, huepa! El Luqui Borracho ¡Huepa! ¡Cuántas veces es uno! Niño es único El famoso apuchis Pinto, Mari, manjanazo, perrón ¡Cumbia, huepa! ¡Te gusta la cumbia! ¡Cumbia, licenciado! Niña bonita Porque sabrosita ¡Cuál famoso Juanito! El pequeño Robert Niño 16 Puede ser chico el guión Y la fuerza letal ¡Pico sea cuacuá! ¡Éste es Amatasan Chiri! ¡Cumbia de Jair! ¡Huepa! ¡Pico sea cuacuá! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Ándale, menor! Como dice, como dice Cumbia de Yeddy Juegamos y salimos Hasta mañana llegamos Oye manjano, reportamos Para Chirri Bolito Andrés La Borreca Y nos envaltaron esta noche, sí señor Ay cabrón Sonido Manhattan Órale